Hola, hola, feliz lunes, espero que estéis bien. Bueno, en este vídeo os voy a hablar de Cayetano Rivera. Sabéis que él y Eva pues ya viven cada uno en un sitio, están haciendo vidas separadas, se ven solamente por el tema del niño que tienen en común. Bueno, pues deciros que Cayetano está feliz. Cayetano está saliendo y entrando la semana pasada, estuvo en una fiesta en Madrid, estuvo de risas, estuvo muy simpático con toda la gente que había y no dudó en hacerse fotos con todo el mundo. O sea que yo veo difícil que él quiera volver con Eva. Pues nada, hasta aquí mi vídeo. Un besito muy fuerte, decidme lo que pensáis en comentarios. Adiós.